Bueno, el proyecto consiste en crear un fondo exclusivo para este tipo de casos. Hemos visto varias situaciones en Olavarría, hemos vivido varias situaciones en las cuales se quedan sin su vivienda, sin asistencia directa, o sea, si bien el municipio ayuda rápidamente con todo su... no hay un fondo destinado para eso. Y a su vez, creamos dentro de la misma ordenanza un banco de materiales, en las cuales cualquier vecino que haya hecho una ampliación, los materiales que le van sobrando los done para este tipo de situaciones, para poder reconstruir la vivienda de otro vecino. ¿Cómo actúa el municipio ante estos casos? Ante estos casos actúa bajo Desarrollo Social, que creo que es la oficina que le corresponde la asistencia, más que nada, inmediata, y obviamente Defensa Civil, que es la que lo ayuda en los casos de emergencia, en el caso de catástrofe. Actúa rápido, sabemos que actúa rápido, pero hoy no cuenta con un fondo específico, que es lo que nosotros planteamos. Un fondo destinado a este caso. ¿Por qué? Porque hoy la falencia que por ahí vemos es la recuperación de la vivienda, más que nada, en los casos de destrucción total. El proyecto, bueno, en primer momento lo que marca es la creación del fondo, que obviamente después por reglamento se determinará de dónde salen los fondos. Crea los fondos y crea lo que sería el banco de materiales, que es lo que te contaba, y lo que determina es, en base a estadísticas de los últimos años, nosotros planteamos en los últimos cinco años, generar el valor de lo que sería la reconstrucción de una vivienda. O sea, una vivienda de emergencia, porque tampoco va a ser una vivienda de cosas, sino una vivienda de emergencia, cuántos saldrían los costos, analizarían eso. Y, por decirte algo, si anualmente hay cinco casos de incendio o de pérdida total de vivienda, lo que tendría que evaluar es que hubiera la posibilidad de cubrir esas cinco viviendas. O sea, que el fondo esté destinado a cubrir esas cinco viviendas anuales. Obviamente, va a haber años que va a haber menos, va a haber años que va a haber más, y la idea es que ese fondo se mantenga y se vaya actualizando en base a las estadísticas de los últimos cinco años, como te decía. ¿Por qué el proyecto no contempla de dónde salían los fondos? No, porque esto creo que es una potestad del Ejecutivo y darle la herramienta para que el Ejecutivo diga, mirá, conviene sacarlo de acá, conviene de este otro lugar. O sea, eso creo que se discutirá también en las comisiones por las que pase. Va a pasar por infraestructura, por la temática, va a pasar por Hacienda, que también ahí es donde se va a discutir el tema de los fondos y los recursos, que obviamente se va a citar seguramente a la gente encargada de Hacienda del municipio, y ahí se discutirá también ese tema. Pero la idea principal es que el Ejecutivo determine de dónde...